Tú ya lo ves, no, no digo nada, tú ya lo ves Que poco a poco el tiempo va pasando, ya no sé, no digo nada, pero tú ya lo ves Sabes que como tú no tengo a nadie que amarme, sin solaré, sin ti será de la madre Si no te tengo, no tengo a nadie, no siento que se pierden las naturales Todo es mentira que nadie te aprecia y yo ignorante creen que existía la pureza Y amar por amar con la espalda de nuda no sabe nada, no me gusta y aunque no hay nada de placer Y amar por amar con la espalda de nuda no sabe nada, no me gusta y aunque no hay nada de placer Si te quiero con el alma, mi corazón Si yo vuelve, yo te quiero con el alma y nunca viene Sabes que como tú no tengo a nadie que amarme, sin solaré, sin ti será de la madre Y no tengo a nadie que amarme, sin solaré, 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 sin sol Llamando a la madre con la espalda de nudo No se ve nada que a mí no me gusta Lo que es tu primera vez que sé Yo soy el aire que mueve tu cabello Que mueve tu cabello, hay como una tempestad Yo soy el aire que mueve tu cabello Que mueve tu cabello, hay como una tempestad Yo soy el aire que mueve tu cabello Que mueve tu cabello, hay como una tempestad Y amar por la madre con la espalda de nudo No se ve nada que a mí no me gusta ni a usted Bueno, no se ve nada de placer Y amar por la madre con la espalda de nudo No se ve nada que a mí no me gusta ni a usted Bueno, no se ve nada de placer No se ve nada que a mí no me gusta ni a usted No se ve nada, nada de a mí no me gusta ni a usted Bueno, no se ve nada de placer Y amar por la madre con la espalda de nudo No se ve nada de a mí no me gusta ni a usted No se ve nada de a mí no me gusta ni a usted No se ve nada que a mí no me gusta ni a usted Bueno, no se ve nada de placer Muchas gracias.